hola qué tal les habla moira victoria clarividente y espiritual un saludo muy cordial para todos donde quiera que se encuentran y muchas bendiciones hoy les traigo un tema muy solicitado que me han pedido muchísimo que les hable cómo poder limpiar imágenes cuando compran una imagen de un santo de un ángel de una deidad algo que ustedes quieren preparar cuando viene de la tienda como limpiarlo para que no se quede con esas energías como la han comprado de donde la han traído si alguien se la ha regalado también poder limpiarla le voy a enseñar una manera muy sencilla aconsejo que tengan siempre agua florida aquí tengo agua florida esta agua florida es muy buena porque se usa para despojos para refrescar ellos siempre aconsejo que tengan agua florida en casa me encanta los seres les gusta mucho esta agua florida san martín de porre san caldo borromeo hace muchas coraciones también con esta agua florida y a mí me gusta muchísimo su olor que tiene porque es muy fresco así es que yo les aconsejo siempre tener agua florida en casa cuando se sienten cargados pesados por alguna situación que ha pasado lo más aconsejable es coger una cubeta de agua poner un poco de agua florida darse un bañito normal como cuando siempre se bañan y después poner esta agüita en sus hombros hacia abajo que se la pongan por todo su cuerpo de esa manera están refrescando su aura ellos siempre les aconsejo que tengan agua florida en casa aparte también del agua florida que yo les he enseñado a hacer que es la que lleva alcohol las cáscaras de naranja cáscaras de limón y también lleva albahaca hierbabuena esa es otra agua florida hecha en casa que tiene es maravillosa ahora quiero decirle que con agua florida vamos a limpiar imágenes cualquier imagen se puede limpiar con agua florida también cuando se trata de una imagen de una virgen que tenemos porque hay imágenes de la virgen maría que la virgen maría es la misma virgen por eso se le llama la virgen maría con 11 mil vírgenes porque hay demasiadas en hombres con la virgen maría maría de guadalupe caridad del cobre la virgen de las mercedes también virgen de loreto todas son la misma virgen pero para que podamos también limpiar una imagen representando a la virgen les voy a enseñar porque se hace de otra manera y también los ángeles y los arcángeles cuando se trata de imágenes de santos ustedes tienen por ejemplo a san expedito a san carlos borromeo tienen a san pancracio cualquier santo que ustedes tengan que lo quieren limpiar porque lo han traído a san judas tadeo también que mucho se tiene a san judas tadeo los negocios en las casas san judas tadeo muy pero muy con muchos devotos siempre en todas partes del mundo igual que muchísimos otros seres de luz que son maestros ascendidos también que creen y les tienen fe y cada quien pues tiene ese ser esa imagen representando a ese ser en su negocio o en su casa o en donde quieran tenerlo pues hay que prepararlas hay que limpiarla lo más fácil es buscar un recipiente un poquito grandecito buscar una mesa donde ponemos un mantel también que esté blanco para poner esta imagen y una vez que tenemos un recipiente con con agua que le tenemos que poner agua limpia agua normal limpia le ponemos un poquito de agua florida adentro de esta agua y vamos a mezclarla que quede mezclada el agua con esta agua florida lo que hacemos es que con esta agua preparada bañamos esta imagen tenemos que tener una mesa como les digo limpia con un mantelito y bien también lo pueden hacer en un lugar que está cómodo un fregadero o algo así que pueda escurrir el agua también sin ningún problema pero si no tienen cómodo pueden hasta hacer con bien cuidado hasta en una mesa buscar una toalla también no se puede limpiar con papel de toalla es una toalla de tela esta toalla es mejor comprarla hay muchas toallas baratitas tampoco tienen que usar una toalla muy cara es una toalla que está limpia también al comprarla tenemos que lavarla secarla para que esta toalla esté limpia porque así como queremos limpiar la imagen que viene también y queremos purificarla igual también vamos a purificar una toalla para luego usarla secando esta imagen una vez la hemos bañado con esta agua que hemos preparado aquí tengo incienso de lavanda puede ser un incienso de coco puede ser de sándalo puede ser cualquier incienso puede ser aquí tengo de rosas pero mejor para si es otras en imágenes como de santos ponemos siempre incienso de lavanda de sándalo cualquier incienso que puedan tener champa también es un incienso muy bueno estos incienso lo que hacemos es que una vez que está seca bien se quita la imagen cogemos un incienso y le vamos pasando este incienso a esta imagen para irla purificando con el incienso de una manera ya más espiritual es bueno ir conversando con esta imagen para que la trajimos para que la queremos 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 que esté con nosotros por esta razón e irle también hablando a esta imagen qué es lo que queremos sabemos que esta es una imagen representando a este ser espiritual que queremos siempre invocar con nosotros una imagen de san judas tadeo sabemos que no es san judas tadeo pero sabemos que es una imagen que está representando a san judas tadeo pero también pasa que cuando pedimos con fe hacemos las cosas con fe y con respeto muchísimas veces también puede incorporarse uno de estos seres hasta en una imagen de estas para estar cerca de nosotros y bueno ya la convierten en una imagen de ellos algo de su propiedad algo que esta imagen le pertenece a este ser que le hemos ofrecido esta esta imagen por lo cual la queremos tener cerca de nosotros es muy importante saber eso que es una imagen pero que muchas veces también coge un poder cuando estamos regresando la cuando le estamos hablando porque estamos invocando a este ser espiritual que queremos tener con nosotros también en que queremos que esta imagen que representa a este ser nos pueda ayudar conversar con esta imagen es muy importante porque al conversar con la imagen conversamos también con este ser espiritual así es como hacemos pues la imagen para prepararla una vez que ya esté con todos los inciensos ya está lista para ponerla en un altar ponerle su flore ponerle también sus velas que quieran ponerles les voy a traer otro vídeo donde les voy a explicar algunos colores de velas y flores también y bueno a lo mejor hasta frutas que le pueden poner a un altar eso es en el próximo vídeo número 2 ahora les traje cómo poder preparar imágenes pero también si queremos hacer una limpieza de una imagen que es de ángeles de arcángeles como el arcángel miguel el arcángel rafael gabriel también se puede hacer con esta agua preparada y agua florida con la única diferencia que cuando vamos a hacer el incienso mejor que sea un incienso de rosas o de yasmín y hasta de la banda también puede ser estos son inciensos suaves para poder hacer la purificación de estas imágenes la cual estamos también haciendo esta consagración a las imágenes de ángeles o de arcángeles en representación a este ángel o a este arcángel que queremos tener también cerca de nosotros y también hablarle a la hora de ir haciendo los inciensos o limpiando lo con cuando tienen el agua florida mezclada con agua la cosa es en ese tiempo en este espacio que estamos preparando a esta imagen desde que empezamos a limpiar la imagen con esta agua florida y agua normal que la hemos mezclado tenemos que comenzar a conversarle si queremos también mentalmente le podemos ir diciendo porque lo trajimos porque lo queremos tener allí a estas imágenes que estamos preparando para los ángeles le ponemos rosas inciensos o bien puede ser lavanda o bien puede ser jasmin que son inciensos que son suaves ahora bien si tenemos una imagen de una virgen que representa a la virgen podemos ponerle en vez de hacer una agua mezclada con agua florida hacemos una agua de rosas esta agua de rosas se puede hacer normal como les he enseñado algunas veces les he enseñado a hacer unas rosas las ponen en un recipiente esos pétalos de rosas pueden hervir un poquito de agua que esté caliente y una vez que está caliente la ponen encima de las flores de los pétalos de rosas la tapa la dejan un rato ahí para que suelte la esencia la rosa y con esta agüita de rosa vamos a lavar esta imagen que tenemos representando a la virgen maría puede ser cualquier virgen que usted tenga representación de la virgen de guadalupe virgen de la caridad del cobre la que sea la vamos a bañar con esta agua de rosas también en las tiendas hay tiendas que venden agua de rosas hay una colonia que es 1 800 bueno esa es la marca 1 800 pero también hay colonia 1 800 hay sándalo 1 800 hay fragancia de rosas 1 800 y las hay también de violeta son fragancias muy suaves y son bastante buenas hasta para hacer también estas limpiezas si en caso no tienen agua florida para hacer también para otras imágenes como les enseñé al principio pueden también poner una agua con sándalo si tienen una agua de sándalo pueden hacer una agua de sándalo también igual pueden también hacer una agüita con estas aguas de rosas que ya la venden preparadas y entonces mezclan agua con el agua de rosas para poder bañar también la imagen que representa a la virgen porque es muy suave las rosas y después de que ya secamos la imagen ponerle incienso de rosas para que las rosas también el incienso de rosas es muy suave para esto ahora si también tenemos otras imágenes como una deidad de diosa fortuna que también me han preguntado entonces podemos también hacer un como una preparativo de agua también con algún perfume en este caso tendría que ser con algún perfume si usted tiene un perfume personal también puede poner un poquito de su perfume porque usted está trayendo a diosa fortuna para que le ayude y la quiere tener con usted pues entonces para que se haga más personal hacer una agua preparada poniendo un poquito de perfume personal del que la quiera preparar y con eso también vamos a bañar la imagen de diosa fortuna para limpiarla siempre también tener una botella de champán que sea un champán que no tiene que ser tan caro tampoco en champán cualquiera que ustedes puedan conseguir de manera que después que bañan a esta imagen de diosa fortuna con esta agua que han preparado en perfumada también después le ponen la champán la baña toda con champán porque como la quieren para prosperidad para traer dinero para traer riqueza pues hay que celebrarla con champán se baña con champán bien bañadita después de que ya se bañó la vamos a secar podemos purificar la con inciensos también puede ser incienso de rosa e incienso de lavanda también puede ser incienso de yasmín para purificar también a diosa fortuna después de que le pasan el incienso pues ponerle un poquito de spray de perfume y en perfumarla a ella le gusta mucho que le pongan sus perfumes pues entonces si usted no ha comprado un perfume directamente para ella que es lo que se debería de hacer comprar un perfumito no tiene que ser tan caro para que haya un perfume especial para diosa fortuna de esa manera cada vez que usted quiere le pone un poquito de perfume en el lugar donde la tenga para su altar y esta es la manera que usted puede preparar adiós a fortuna también a cuan yin se puede preparar menos que no se le pone el champán pero se puede preparar con la misma agua perfumada también se puede preparar el asmi y si son cuadros entonces se puede coger una toallita se va a empapar con estas agüitas que hemos preparado y limpiamos bien los cuadros para que se limpie bien limpiecito es bien sencillo para poder purificar y siempre los inciensos ahora si tenemos varias imágenes y queremos pues limpiar todas las imágenes lo que hacemos es que las limpiamos todas como ya hemos visto como se limpian y podemos hacer un incienso también de iglesia ponemos un carboncito quemamos incienso entonces ahí con todo ese humo de incienso purificamos todas de una vez todas las imágenes todas juntas para que no vayan haciéndolo uno por uno entonces ya purifican todo lo que tengan en su altar también es muy importante de vez en cuando limpiar las imágenes aunque ya la hemos preparado desde el principio pues dejarlas un rato en unos cuantos días un tiempo y después hay que limpiarla de nuevo porque siempre hay suciedad que cae a veces energías que se impregnan y de esa forma estamos pues purificando la energía pero si tienen alguna otra imagen que tienen y quieren limpiar y me quieren preguntar hágalo debajo de este vídeo o de cualquier vídeo que yo les voy a contestar pero toda imagen lo mejor es limpiarla con agua y agua florida mezclada el agua florida es para despojar y para refrescar entonces de esta manera estamos despojando cualquier energía y a la misma vez refrescando cualquier energía he sabido que las limpian con sal o con agua de sal y es negativo yo les aconsejo que no limpien ninguna imagen con sal todo lo que se limpia con sal son otras cosas que queremos limpiar piedras hasta este que tenemos acá que es un para poner inciensos también se puede purificar con un limpiándolo con sal pero no estamos limpiando una imagen con sal una imagen no se debe de limpiar ni con sal sola ni con agua de sal hoy les traje este tema para que sepan cómo limpiar imágenes ya que me han preguntado muchísimo y yo sé que les va a gustar porque cuántas personas tendrán algunas imágenes que no nos han limpiado y la sacan de la caja la ponen en su lugar y no las limpian siempre hay que limpiarlas y en los inciensos muy importante todos los días deben de poner un incienso en su altar o en donde tienen esta imagen que representa a este ser que ustedes les gusta si son personas alérgicas es aconsejable que pongan un incienso cuando van a salir de la casa cuando van a ir para el trabajo cuando no van a estar en este lugar pues dejen encendido un incienso bien puesto en un lugar bien seguro que no pasa nada si tienen cuidado y ya el incienso está ahí purificando el ambiente y ustedes no están para molestarse si tienen problemas de alergia esta es otra cosa que cuando hacemos algunos inciensos y padecemos de alergia o algo así tenemos que tener algún cuidado para no alterar las alergias así que bueno es cuando vamos a salir poner estos inciensos para purificar también es bueno encender de vez en cuando aceites de aromas hay aceites que son ricos de naranja aceites de lavanda aceites muy ricos que pueden ponerlos también en un altar para que ese aroma también se impregne a la misma vez purifique los olores también de aceites son ricos y son muy buenos en el próximo vídeo les voy a explicar más sobre el altar aunque ya hay un vídeo anteriormente que explica de altares pues les voy a enseñar un poquito más para los inciensos y para algunas otras cosas que bien les hace falta poner en sus altares espero que les guste este vídeo si les gusta me dan un like y también suscríbase le vuelvo a recordar de nuevo que activen sus campanitas muchísimas personas me dicen no no he visto un vídeo suyo hace día no veo un vídeo otros me dicen no me ha llegado la notificación de ningún vídeo nuevo hay que estar activando las campanitas siempre youtube está haciendo cambios todo el tiempo hay cambio de algo pues hay que estar muy atentos activando esas campanitas de suscriptores para poder tener estas notificaciones de los vídeos si quieren alguna consulta algún chequeo espiritual algún problema que hay quieren chequear qué está pasando quieren una opinión pueden también entrar a la página web hacer una cita para que sepan más vayan a la página web hay mucha información o pueden llamar por teléfono y si no les contestamos dejan su mensaje con gusto le vamos a atender lo más pronto posible algún problema que se les sale de las manos algo que está pasando que está agobiando su vida y ustedes quieren hablar conmigo estoy para ayudarles también pueden escribir debajo de los vídeos sus comentarios igual les pido no me dejen teléfonos en los comentarios ya ven que acá hay mucha gente se aprovecha de lo ajeno y se meten para acá para nuestro canal a poner también enlaces a llevar canales que vayan a sus canales así es que todavía eso no lo han dejado de hacer por lo tanto yo les pido que no dejen número de teléfono acá debajo de los comentarios para eso me pueden llamar deje su número de teléfono eso sí en la grabación cuando llaman dejan su nombre y dejan su número de teléfono para poderles regresar la llamada ya que son muchas las llamadas que hay siempre pero en la página web no me dejen teléfono se los puedo suplicar por el bien de ustedes así es que gracias para todos un abrazo muy lleno de energía muchísimas bendiciones para todos y